¿Cómo mantenerse en forma? De esta forma agradezco el día de hoy a nuestro amigo Efren de Sportape que esté con nosotros para tener un refuerzo como tal en donde debe de manejarse ambas especialidades, ambas áreas para poder llevar a cabo un ejercicio bien hecho y que si lo hacen bien no vas a tener tanto trabajo, pero hay bastantes que desgraciadamente no llevan ese ejercicio y llegan contigo. Sí, buenos días. Afortunadamente ya se está tomando esa cultura de prevención de lesiones. Ahorita lo que manejamos más son lo de recuperación muscular, recuperación articular y la gente ya lo está tomando en serio, sobre todo que se está poniendo muy de moda el running, el crossfit y el gym. Triatlón también. Entonces ya llegan con ciertas cargas de trabajo que me dicen, es que ya no quiero ir, ya no quiero entrenar, me siento pesado. Me siento, ok, vente, te damos las descargas en la terapia, oxigenación muscular, amplitud de articulaciones, estiramientos, stretching. Y a veces tengo comunicación con algunos coach y me digo, vamos a hacer esto, este tipo de ejercicio, me lo descansas. Va todo enfocado junto con el coach, no nada más es cada quien por su área. Es lo importante, así debe de ser, tú lo comentabas hace un momento, desgraciadamente existe en todas las áreas donde unos sí son buenos y otros no. Y desgraciadamente la mayoría de las personas asisten también con ellos. Hay que hacer la sugerencia como tal de estar de la mano contigo, buscar la preparación para qué, para que no lleven al que está haciendo ejercicio a un mal resultado. Es correcto, sí, sí, como lo dice Frenes, efectivamente, ¿no? Cuando nosotros no tenemos bien estipulado, como bien lo decía, ¿no? Ahora ya ha sido más información, en los últimos 20 años ha cambiado la información que se ha obtenido en la parte de estiramiento, en la parte de entrenamiento. Y ahora ya hay más herramientas las cuales nosotros podemos ocupar para la parte de rehabilitación, la parte de la prevención. Eso es importante, ¿no? La gente, algo positivo que tiene Oaxaca de hace cinco años, y eso creo que lo han visto, es que ya ahora ya la gente se mueve. Ya hay carreras todos los domingos, ya hay participación de la gente y eso es bueno. ¿Por qué? Pues porque a fin del día generamos una cultura. Y precisamente como lo dice Frenes, de esa cultura exactamente viene la cultura de la prevención, ¿sale? En estadísticamente nosotros vamos atrasados un poquito, si nos comparamos como países de primer mundo como Estados Unidos o Europa, entre cinco a diez años con la preparación física como tal, ¿no? Entonces con la información que nos llega estamos muy atrás, ¿no? Entonces a fin del día hay mucha información, crioterapia, que bien la conoces, Frenorita, en la parte sobre todo de eso, de cómo mejorar esa recuperación a nivel muscular o a nivel celular, a nivel articular, cómo prevenir eso, pero también cómo irlo mejorando, ¿no? Entonces eso es importantísimo. Sí, creo que ponernos de ejemplo a esos países, pues sí estamos muy atrás porque su cultura deportiva empieza desde los chiquillos, y nosotros ya empezamos a hacer ejercicio de una edad mayor y creo que por lo mismo el que nuestro músculo no esté adaptado a ciertos movimientos, a ciertos desplazamientos, pues nos lleva a la media de lesiones. Así es. Exacto, tengo muchos pacientes que son primivirizos en maratón, que dices, ¿vas a acordar de este maratón? Sí, ¿cuántas veces has hecho ejercicio? No, pues nunca he hecho. Y empiezan a edades ya más tardes, ¿no? Como tengo los deportistas de alto rendimiento que me dicen, oye, tengo una lesión, pero tengo competencia, no puedo dejar de entrenar, ¿no? Ahí pones en balanza cuál es la prioridad, o descansas, te damos la terapia, o sigues con tu lesión, pero tus objetivos de medalla son menores, ¿no? Sí, porque como tú decías, no es lo mismo alguien que ya lleva ese músculo, el movimiento, que de alguna manera tolera más ese estiramiento, a una persona que con el simple movimiento fuerte que hace con los ejercicios que pusiste hace un momento con una intensidad mayor, pues ahí viene una lesión que si no el coach, si no el entrenador lo tiene al tanto, desgraciadamente va a llegar, va a tener más trabajo. Es correcto. Sí, sí, y como lo dice Frenzy, a fin del día lo que nosotros buscamos como preparador físico siempre es, a veces cometemos también en la hora como preparadores físicos que somos todólogos, y no es así, y no es así, también tenemos que darle el reconocimiento al rehabilitador, el reconocimiento realmente a la gente que está preparada y que es especialista, no quiere decir que no sepamos, sino simplemente que también hay un especialista que se encarga de eso, y lo más importante, el trabajo en conjunto que hace un rehabilitador o precisamente una persona específica para llevar de la mano esta lesión a una recuperación, como bien lo dice Frenzy, muchas veces nos llega gente, yo les llamo, por así mencionarlo, sin ofender a nadie, pero le llamo gente sedentaria de alto rendimiento, donde realmente quieren participar, piensan que es muy fácil porque lo ven en la televisión aventarse un maratón y no es así, una planificación tiene que llevar tiempo, unas cargas de entrenamiento para llegar a ese nivel de 42K, es impresionante lo que una recuperación tiene que ver después, lo que pasa a nivel celular o a nivel muscular, después de una carga de trabajo de esa magnitud, y a veces el cliente no lo entiende de esa manera, y piensa que estar participando fin de semana, con fin de semana, con fin de semana, pues es lo mejor, y a veces el más no quiere decir que sea mejor. Así es, y precisamente en ese tema de lo que son las carreras, una amiga nos preguntaba por qué los corredores se lastiman comúnmente el espalda. Dependiendo mucho de la técnica, todo tiene que ver con la técnica, ahorita depende de la técnica, del calzado, del tipo de suelo con el que corras, el tipo de lugar donde entrenes, entonces si llevamos una técnica adecuada, que es la técnica de post, que no hay impacto en articulaciones, más que un poco en tobillo, y el cuerpo inclinado hacia adelante y pisando con la bola del pie, o los tarsos, no tendremos tantas complicaciones. El calzado también es indispensable, hay que cambiarlo por lo menos cada cuatro meses, dependiendo las distancias que le pongas, porque podrían estar muy padres por arriba tus tenis, pero por abajo ya están acabados. Cuando empiezan a tener dolores en articulaciones, empieza tobillo, rodilla y cadera. Entonces hay que cambiar el calzado. A veces son cosas diminutas, pero que a la larga se vuelven más complicadas. Así es, en este caso ustedes como entrenadores son los que deben de ver esa parte. A ustedes ya les llegan con una lesión como tal, pero ustedes como entrenadores son los que deben de ver que el calzado de alguna manera, y creo que hay muchos corredores que pasan en la televisión y voy y me compro ese calzado, pero no es la misma estructura que él tiene, la que tengo yo, y lejos de eso me va a generar un problema. Es correcto, sí, muy cierto lo que comentan. A fin del día el que tú recomiendes un calzado adecuado, el que tengas una buena técnica, el que corrijas exactamente esa técnica, esas marcas son pequeños detalles que inclusive yo más que pequeños los vería como son beneficios. No son tan pequeños, marcan la diferencia exactamente tanto en un entrenamiento como en una lesión como tal. Recordemos que mucha de la gente que ahorita está corriendo o que está causando furor la parte de las cargas cada fin de semana, se someten a cargas de entrenamiento con volúmenes muy grandes como tal, y no están terminando de correr el domingo cuando están volviendo a correr una distancia de 13 a 17 kilómetros al siguiente fin de semana. Entonces también el descanso tiene que ver, importante, en la parte del entrenamiento. Entonces, muy chulo que mencionabas con esta persona que tiene también lesiones en la espalda por la parte del alto impacto, pues tiene que ver también con el entrenamiento que esté haciendo adicional, el entrenamiento de fuerza. Entonces muchos corredores piensan que es que corro distancia, corro distancia, corro distancia, y es con eso, ese es mi entrenamiento. No, también tienes que complementarlo con entrenamiento funcional, entrenamiento de gimnasio, por eso es importante hacerlo, no nada más es el correr, no nada más es la técnica, no es nada más salirme el fin de semana a correr, es también llevar un buen entrenamiento de la mano junto con lo que hacemos en carrera. Pues es un tema muy padre a todos los que nos gusta el deporte, mantenerse en forma como un buen coach, y si nos tocan las lesiones, porque también son parte de él, ir corriendo, el tobillo se puede falsear, eso nos va a llevar a que un buen rehabilitador nos brinde esa atención. ¿Dónde podemos encontrarte? WF, 8FW, exactamente, estamos con Saúl Aragón, en Aragón Squash, estamos ahí trabajando como entrenadores, y pues bueno, podemos exactamente en las redes sociales, ahí lo pueden checar, exactamente. ¿Algún número telefónico? Este, es mi número personal, es mi número telefónico 951-593-6694, y este, con Eric Manriquez, y podemos ahí desconcertar cites. Ahí están los datos, amigos de Eric, para cualquier situación, en que si quieren un buen lineamiento en cuanto a sugerencia, en cuanto al coach. Y amigos, ¿dónde pueden encontrarte? Privada Eduardo Vasconcelos, 213, aquí en la Colonia Reforma, el teléfono 951-2221-613. Así es, hay muchas carreras, ahorita se acerca también la carrera de los médicos, ya están programando, como decían ustedes, cada fin de semana están programando carreras diferentes, creo que son muchos los que salen a correr, y también son muchos los que se lastiman. Creo que ustedes en Sport TV están brindándole masajes, ¿no? Atención posterior a las carreras. Ah, posterior a las carreras, nos contratan, nos dan el espacio, la gente que quiera, y vamos con mucho gusto, sin cobrar nada, a sus eventos. Pues a todos los que gusten activarse, creo que es muy bueno, la salud se los va a agradecer como tal, por los resultados que brindan, nos sentimos mejor, hay mejor salud, el mismo día nos brilla más, ¿no? Claro. Y el hecho de, es como aquel que prende su vehículo para que el motor empiece a calentar, es lo mismo el deporte, si arrancamos con motor frío, también aunque sean fierros, se lesiona. Y descansas mejor. Así es, y al final del día creo que todas las malas energías, las feromonas y demás se pierden. Es correcto. Y llegamos a casa de la mejor forma, ¿para qué? Para que nuestra familia esté bien, creo que nuestro humor se beneficia, a que estemos con lesiones, porque hay muchas, ¿no? Creo que, aparte de las carreras, en el gimnasio debes de encontrar también muchas lesiones, producto de... En CrossFit, sobre todo CrossFit, ya que los ejercicios son tan intensos, y allá no es como en un gimnasio que tienes una línea, una guía, tanto aparatos como... Entonces ya cuando estás cansado, sacas el ejercicio como puedas, y ahí es donde viene la lesión exactamente. Y partimos de lo mismo, de gente, en el comentario que tú decías, ¿no? Gente que no ha hecho ejercicio, y nada más porque el amigo o la chica que está muy guapa está en ese gimnasio, vamos, la visitamos, y pagamos dos meses, pero nada más, claro que 15 días es lo que aguantamos. Y no volvemos a regresar. Y no volvemos a regresar, primero porque es muy pesado, y segundo porque ya quedó la lesión, que después no tenemos ni para visitar al especialista. Claro, así es. Aquí hacer la sugerencia nuevamente a la gente de que visiten a un especialista en todas las áreas. Muchas gracias a ustedes dos por estar con nosotros. Pues amigos, el programa se está terminando. También quiero hacer la invitación antes de terminar, que en fiestas de muertos, la Facultad de Odontología con el Grupo 92 está organizando una muerteada, están invitados ustedes para el día viernes 27. Va a estar nuestro amigo Enrique Jarquín, es un bailarín profesional, va a estar dando una exhibición de baile ahí y va a regalar unas cortesías que va a aperturar su nuevo salón de baile. Pues amigos, muchas gracias. Recuerden, sonrían hoy que mañana puede ser demasiado tarde. Nos vemos y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.